Queridos amigos, yo soy Mauricio Vélez, me acaban de invitar a este programazo descarados. Mauricio, ¿cuál es su tip para tener buen sexo? Mi tip es el siguiente. Uno, use la lengua, no solo para hablar, y recorra todo el cuerpo de su pareja y demórese, demórese tranquilo, no haya afán, no falla, no tiene pierde. Un abrazo. Me encanta ese tipo, me encanta. Tiene toda la razón, porque ya hemos hablado de esto, hay que tomarse el tiempo necesario para recorrer cada milímetro del cuerpo de la pareja. Ayer justamente hablábamos del tiempo que debe durar un buen polvo, y decíamos no es el tiempo de penetración, sino el preámbulo. ¿Tiempo de qué? Y penetración, sino el preámbulo. No, pero déjalo con el énfasis que lo dijo hace un momento. ¿Tiempo de qué? El preámbulo, déjeme terminar. Como Mauricio lo dice, de verdad, usted con la lengua o con las manos o con todo lo que pueda cruzarse, usted puede durar 20, 30, una hora, lo que sea, y es lo que más se disfruta. ¿Sabe qué? ¿Qué? Yo con usted disfrutaría lo que sea. Bueno. Nuestra amistad también, como los pavos. Gracias.